El alcalde de este municipio, Agustín Sosa Ramírez, dijo que las medidas son claras y que estas semanas son clave para evitar la propagación del contagio del coronavirus. Respecto a esto, invitó a la ciudadanía a mantenerse en calma y unidos. Hemos estado platicando con los comerciantes, principalmente también con los de los bares, los santos de vicio, todo eso, y afortunadamente hemos tenido buena respuesta. Como usted ha visto, sí han estado haciendo caso para estas recomendaciones porque sí se ve el pueblo un poco solo, lo que es el malecón, todo eso lo hemos estado vigilando. El parque también hicimos reunión con los presidentes de las juntas municipales del municipio y todos están cooperando para llevar a cabo bien estas recomendaciones que nos dio el gobernador. También perifoneamos lo que es aquí la cabecera municipal y todos los pueblos aquí de nuestro municipio. Mire, como le digo a todos, les mandamos un oficio de cómo deberían estar trabajando, ¿verdad? Y lo están haciendo muy bien. Están, no se juntan más de 20 gente, la comida es para llevar. Que no se preocupen, estamos trabajando bien, que no hagan caso a las redes sociales porque publican cosas que ya se murió uno en el seguro y que se murió de contagiado, ¿verdad? No es cierto nada de eso. Como le digo, afortunadamente aquí tuvimos a tiempo de estarle informando a la gente y no ha habido compras de pánico. Si usted se fija, va a las tiendas aquí y todo está normal. Esta es la información del municipio de Guadalupe, Victoria.